Con un desayuno en la Intendencia Regional se recibió a los dos alumnos que regresaron de Nueva Zelanda luego de permanecer cuatro meses becados por el programa Pingüinos Sin Fronteras. Estamos muy contentos porque tenemos la posibilidad hoy día de compartir con dos alumnos, alumnos y alumnas, ¿cierto? Escuela Madre Rey y Escuela Alianza Austral, que han tenido una experiencia que en boca de ellos ha sido maravillosa. La oportunidad a través del Ministerio de Economía, a través de la Corfo, en un programa de gobierno que lo que hace es precisamente entregar oportunidades a jóvenes de establecimientos educacionales para tener una experiencia en otros países. No solamente perfeccionar el idioma inglés, que por cierto es importante, los idiomas abren puertas y oportunidades, pero también como ellos lo han señalado, buscando conocer otras culturas, ampliar el horizonte y en definitiva buscar mecanismos que le permitan realizarse de mejor forma como persona, proyectar un futuro distinto. Recibirlos a ellos, a sus padres, a los directores de los establecimientos educacionales, sino que también a través de esto poder hacer de que otros niños puedan entusiasmarse y nosotros, por cierto, como gobierno, atentos a poder generar este tipo de espacios en los próximos años también. Pingüinos Sin Fronteras es una iniciativa del gobierno de Chile, desarrollada por Corfo que permite a los mejores alumnos de tercer año de enseñanza media que obtuvieron los mejores puntajes del CIMSE de inglés 2012 en su región, cursar una pasantía en un país de habla inglesa. Este es un programa que ya lleva dos años de implementación y efectivamente es un programa que invita a participar a todos los alumnos y alumnas de los colegios municipales y particulares subvencionados. Yo comentaba al intendente que ya son 15 jóvenes de nuestra región que han participado de este programa a lo largo de estos dos años y tenemos buenas noticias porque nos acaban de informar además que para el próximo año va a haber financiamiento para poder invitar también a nuestros jóvenes del país, particularmente nuestra región, a participar de esta experiencia que, como bien lo dice el intendente, es una experiencia de vida, no solamente que tiene que ver con competencias académicas, sino que tiene que ver mucho con ampliar una mirada, fortalecer el capital social y cultural de nuestros jóvenes. El programa persigue que los alumnos aumenten sus posibilidades de empleabilidad, su capital sociocultural y además, a través de su acción, traspasen su experiencia y visión global a la comunidad o red en la que están insertos. Fue una experiencia muy linda que me hizo crecer como persona y tener una visión mucho más amplia de todo, absolutamente de todo, de nuestro sistema educacional también y de todas las cosas que nos falta mejorar y de las que podemos mejorar todos juntos y eso principalmente, la verdad es que crecí mucho, eso es mi conclusión. ¿Y motivándote también para que otras compañeras puedan? Sí, la verdad es que yo esto se lo recomiendo a todo el mundo, yo creo que es una experiencia súper enriquecedora y que me gustaría que otras personas también la pudieran compartir. Bueno, yo estuve cuatro meses, al igual que en Valentina, pero en ciudades distintas. Yo estuve en la ciudad más poblada de Nueva Zelanda. En sí la experiencia fue muy buena, te permite crecer como persona. Tienes una visión distinta hacia el trato hacia los demás, porque compartes con gente de muchas culturas, las clases son distintas. Uno se sienta en grupos principalmente, no es solitario como se podría decir en Chile. El sistema educacional se adapta a tu persona, tú escoges tus clases, más que nada, si pudiese ser, también tú escoges tus profesores a la vez. Es muy distinto, es totalmente distinto, se acercaría más a lo que es la universidad acá, el colegio, más que el colegio en sí. En mí uno aprende mucho, es una oportunidad totalmente recomendable. En sí, lo básico de este viaje era el idioma, pero para hacer algo aparte, ya que lo que uno va a hacer es sociabilizar con gente distinta, más que nada, y es lo que te hace crecer. ¿Hay gente de otras actitudes? Hay gente de todas partes del mundo en Nueva Zelanda, es un país muy intercultural. Este año viajaron a Nueva Zelanda alrededor de 80 nuevos estudiantes para realizar una pasantía durante el segundo semestre de este año. Con este nuevo grupo de estudiantes, el programa de pasantías escolares Pingüinos Sin Fronteras de Corfo sumaría a este 2015 un total de casi 400 alumnos beneficiados. ¡Gracias! ¡Gracias!